Segunda parte, para ya ir concluyendo. A ese muchacho, como estaba comentando en la primera parte, que tiene 12 años, a lo mejor está sentado ahí con su celular, aquí le llamamos móvil, buscando no sé dónde, en internet, también él es parte del miembro del cuerpo de Cristo. A ese muchacho también le digo que se tiene que consagrar a la palabra de Dios. Hermano, Dios está llamando, está llamando a las puertas, está convocando a la comunidad cristiana a una gran consagración mundial, porque los tiempos no son fáciles. Amigos, él quiere convertirte en un medio útil a su obra. No importa lo que hayas hecho en el pasado, bueno o malo, si te has convertido, todo lo malo ha quedado borrado en Cristo. Lo que importa es lo que eres ahora, que eres un hijo o una hija de Dios. Eso es lo que importa, que has sido llamado a llevar en tus hombres el mensaje poderoso de la palabra de Cristo, hermanos. No digo que te vayas a convertir en un televangelista famoso, el evangelio de puro de Cristo es para ti también, es para que tú lo lleves a la palabra, tú lleves a los demás al conocimiento de la palabra. No digo que vayas a ganar mucho dinero, ni a subir de cala social, ni a cambiar de vida. Quizás Dios te ayude para mejorar muchas cosas en tu vida, como es lógico. Pero lo que te estoy diciendo es que no hemos sido llamados para destacar en grandes cosas. Hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios, hermanos. Y aunque te esperan una vida de esfuerzo y sin duda también de sacrificio, la meta es absolutamente maravillosa, única y real. Nada de lo que te ofrezca este mundo es comparable con lo que Dios te está ofreciendo. Él está llamando a la iglesia de roca de salvación, como a todas las iglesias, como a toda la cristiandad general. Está llamando a una total consagración, no parcial, sino total. El que sepa tocar la guitarra, que lo haga para Cristo. El que sepa cantar, que lo haga para Cristo. El que sepa cocinar, que lo haga para Cristo también. La mujer que solamente sabe limpiar y cuidar a ancianos y que no tiene formación teológica, también ha sido llamada para que en su trabajo, en su labor, en sus amigos, en sus amistades, en sus familiares, ella pueda anunciar la palabra de Dios según ella pueda entender y según sean sus medios. Porque la Biblia dice claramente, habla y no calles, que yo pondré palabra mía en tu boca. Hermanos, si nos vamos a Ezequiel 37 y el pastor sabrá muy bien a lo que me estoy refiriendo, el valle de los huesos secos. Dice que es cierto que ahí se dirige Israel, pero en este momento tú y yo todos somos ese Israel desmoralizado, hundido, destruido. Hoy más que nunca la iglesia cristiana está pasando por crisis gravísimas en todos los lugares del mundo. Pero fíjate lo que dice Ezequiel 37, 9. Así dice el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertes y vivirán. Si te has sentido muerto, si tu comunidad ha estado en crisis, si tu familia está en una situación de crisis, si tú estás en una situación de crisis grave y te sientes muerto, desorientado, discapacitado, y te sientes muchas cosas, marginado, te sientes que Dios se ha olvidado de ti. Dice la palabra de Dios, Espíritu Santo, sopla sobre estos muertos y vivirán. Gloria a Dios. O hermanos de la Iglesia Roca de la Salvación, aunque no os conozco como hombre, como cristiano, sería mi deseo de todo corazón que esto suceda ahora mismo en tu vida, allá donde estés. Pero no es tan valioso lo que yo piense y lo que yo desee. Lo que es valioso es el deseo de Cristo para tu vida. Eso es lo que es valioso. Él quiere que esto sea una regla en tu corazón en estos momentos. Y os digo que el Señor está obrando en esa iglesia, seguramente. Iglesia Roca de Salvación. Date cuenta lo que dice después en Ezequiel. Nuestros huesos se han secado. Han muerto nuestra esperanza. Hemos sido destruidos por completo. Pero por eso, profetice, diles que yo, su Señor, Dios, he dicho, pueblo mío, voy a abrir vuestro sepulcro. Voy a levantaros de vuestras sepulturas y cuando yo abra vuestro sepulcro, yo os saque de vuestras sepulturas, vosotros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en vosotros y volveréis a vivir. Sí, eso es para el Roca de Salvación. Eso es para el Pastor José y para Esther. Y para todos los miembros de esa iglesia, sea cual sea y sea quien sea. Para todos, sin distinción de raza, ni de edad, ni de sexo. Para toda esa comunidad. Aunque este texto se refiere a Israel, en este momento ese Señor te está hablando directamente a ti, que forma parte de la Iglesia Roca de Salvación. Hermano, voy a terminar con una oración. Orar también conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te ruego por la Iglesia Roca de Salvación, que la bendigas, que administres tu Espíritu Santo, Señor, allí en este momento. Te ruego, Padre, que tú le llenes con tu plenitud, con tu palabra. Te ruego, Padre, que cubras, Señor, con tu Espíritu Santo a cada uno de los miembros de esa congregación, Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús levantas la Roca Poderosa en tu palabra, Señor. Edifica, Señor, en ella un altar de adoración y de alabanza, Señor. Que cada creyente de Roca de Salvación, como de cualquier otra iglesia, Señor, sean llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Que la plenitud de tu palabra les cubra, les llene, les guarde, les proteja, les guíe y les conduzca, Padre. Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, Señor, gracias por la palabra de Dios. Gracias por este momento de oración, Señor. Gracias, Padre, porque podemos compartir no solamente un mismo idioma, sino el mismo mensaje de la palabra de Cristo. Hermanos, que el Señor bendiga a la Iglesia Roca de Salvación. Orad por mí, por este humilde siervo de Dios, que no ostento grandes cargos, que no destaco de nada. Pero que sí, estoy trabajando siempre a pie de cañón con la gente más necesitada de España, que también la hay. Orad porque los momentos son difíciles. Orad porque las circunstancias son complicadas. Y os animo, si queréis algunos, ver los vídeos que voy a ir enviando y que tengo ya disponibles de mis cursos que se llaman La obediencia a Dios y en tiempos difíciles, basado en el libro de Esdras y de Neemías. Es gratis para todo el mundo. Habrá cosas que os gusten, pues habrá otras que quizás, a lo mejor, por razones diversas. Pero la gloria es para Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que Dios es uno. Creemos que Cristo viene. Creemos que Cristo es el Señor. Creemos que Él ha perdido nuestros pecados en la cruz del Calvario. Creemos que existe un cielo y un infierno. Pero también creemos que al cielo iremos todos caminando con Cristo si seguimos sus palabras y seguimos su bendición. Hermanos, os animo a Roca de Salvación. Además, el nombre es bonito. Roca de Salvación. Roca, roca, ¿eh? Donde nosotros ponemos nuestra cimentación sobre la roca para edificar las casas. Hermanos, Roca de Salvación. Seguid adelante en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor. Y que el Señor os bendiga con todo el amor cristiano. Y que os bendiga grandemente. Amén y gloria a Dios. Amén.